Y corremos el riesgo de que nos quite la paternidad. Habéis visto cómo Yolanda Díaz en cinco minutos se atribuyó la paternidad de una cuestión que, con todos mis respetos, lo único que ha hecho es cumplir con la obligación legal que tiene, que es contestar a un requerimiento del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea. No es ninguna iniciativa del gobierno español, es una iniciativa de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y hay un requerimiento de la Unión Europea para que el Estado español conteste a esa denuncia que hemos hecho.